Hola, soy Chef Hamlet García y estoy feliz de poder compartir, apoyar esta increíble causa que tiene Altamed, la causa social, saber que todos estos programas y la ayuda que las personas vienen aquí con esa contribución en este evento. Vengan acá a la Feria de UCLA Miss Napa World Tour 2017. ¡Gracias!